La prevención es un tema en el cual debemos de trabajar de manera integral y de manera transversal. Todos aquellos que tenemos una responsabilidad frente a un público definido, a un público específico, y qué importante es que la cultura de la prevención la vayamos teniendo como primero parte de un trabajo de voluntariado que debemos de tener, pero también poco a poco como una obligación y un derecho que nuestros visitantes y las personas que atienden a diferentes sectores de la sociedad deben de tener como un requisito. Para salvar una vida, estamos obligados todos los que tenemos un contacto con la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.